gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias amigos de la nominación como se encuentran bienvenidos a más contenido de seis sella con su amigo novedor espero que estén muy muy bien como todo mes y ahora partimos inmediatamente porque el lunes es el primer el lunes primero de abril primer lunes del mes quiero decir llega inmediatamente el gatito de la fortuna como te fue en el gato escribiros en la caja de los comentarios voy a hacer una encuesta también para para ver qué opinará que dijo la gente ahí deja tus comentarios que lo vamos a leer también bueno ya hablamos de las noticias de china hablamos del tema de la reencarnación que llega inmediatamente hablamos de la intro de seis esa intro bien bien extraña que tiene y bueno a un par de cositas más es hora de hablar de global y que banner se viene vamos a ver qué banner tenemos por por acá vamos a facebook y aquí tenemos a mude aries armadura divina what vuelve mude aries armadura divina del 3 de abril al 10 de abril pero espérate no había vuelto mude aries y también antes o sea no recuerdo que no hace mucho había vuelto déjenme déjenme ver estoy seguro que volvió hace un un tiempo cagajo de menos aquí está el 21 de febrero volvió mude aries divino no ha pasado o sea pasó casi un mes desde que desde que llegó pudiendo haber lanzado cualquier otra unidad un poquito más importante un mes después que saliera muy divino vuelve a salir entonces que qué pasa aquí atención se le gusta mucho mude aries divino se equivocan con el sit con el sit mu aquí a propósito porque realmente les encanta mude aries armadura divina no lo sé que es la verdad pero yo no creo que tensen vaya a convencer a la gente que invoquen por mude aries armadura divina solamente por por este tipo de de cosas de verdad no 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 lo no lo sé pero bueno aquí igual te alexis señor no me docile esto un saludo crack siempre veo tus vídeos saludos walter un abrazo amigo bueno este es el banner que que se viene de verdad es un es un no no estoy no estoy no estoy complacido no estoy sorprendido de verdad es una es una no sé cómo catalogarlo bueno escribe en los comentarios cómo catalogarías esto ten se nos trata de meter a mude aries a la fuerza yo creo que eso sería un buen título para para el vídeo no de hecho voy a ocupar ese título para el vídeo pero bueno hablando de otras cosas aquí vamos a hacer un poquito de duelo galáctico vamos a hablar de duelo galáctico porque de hace rato que no lo hacemos hemos dejado un poquito de lado el duelo galáctico y hoy día vamos a hacer una prueba con un equipo que funciona muy bien en en pvp nosotros creíamos que funcionaba bien solamente en en yamil pero no la verdad es que funciona funciona bien también él en aquí en duelo galáctico pero no está bueno no está armado de un segundito lo voy a armar y y lo traigo lo traigo acá me refiero al famoso equipo de los dos toros que ocupa tanto a hasgard de tauro como al llevarán de taura armadura divina qué cosas nos puede ofrecer bien hasgard bueno ataca a todos los enemigos de área del daño se va incrementando mientras más escudo se va se va absorbiendo va comiendo puede reducir crítico puede reducir cosmo damage puede tanquear la vida de los aliados y el otro toro bueno también puede tanquear la vida de los otros aliados pero tiene su choque gigante definitivo que es una habilidad única que tiene ninguna reunidad hace algo ni siquiera similar donde le saca el alma a su enemigo y esa alma si se muere se muere el dueño también y el alma no se puede proteger no se le puede tirar timidez de afrodita no se le puede hacer nada no se le puede curar tampoco de manera individual las curaciones globales si afectan a la a la sombra también así que puede tanquear vida puede hacer contraataques cuando le pegan con su básico y como el todo el daño de este de estas unidades en base a su vida mientras más vida tiene más fuerte va pegando por lo general se combina con pandora comandante del inframundo porque ella crea el homúnculo y le ataca a los enemigos y con eso los toros con su daño de alguien todo eso pueden pueden atacar tanatos también shion sapuri para proteger a pandora y atena para acelerar un poquito hay algunas variantes de este de este equipo y que bueno vamos a ver porque de repente vanían mucho a veces vanían a pandora y no ocupamos a la a la pandora y ocupamos los equipos de otra forma así que bueno dicho eso vamos a ver algunas peleas de el equipo doble toro ahora bueno vamos con la primera pelea estamos con atena con shion sapuri con tanatos con los dos toros y con camus divino bueno ya nos cambiaron a la a la a la pandora comandante ni siquiera es la primera pelea y ya la ya la bañaron bueno el oponente juega con con lune con serafina con el cid con hash un con albafica y con perséfone y ahí el albafica tira lanza de ares a ver a que a quien le lanzó le tiró la lanza al al shion al shion sapuri como como debe ser se va a morir ese hash un adiós ese es el problema de estos equipos tiene que llevar al a los fiuco ahí para para poder eliminar a tus para poder protegerte de esta manera viene el hasgard tira la nueva titánica ahora viene el caballazo titánico donde además baja la defensa de los de los rivales es el sábado y protege al toro adiós adiós lune de baltron y ahora serafina explota viene tanatos también va a explotar y esa perséfone bueno ojalá vaya perdiendo más vida se va a morir la la perséfone perdón la serafina quedan congelados todos le tira la el básico el el hasgard y ahora el otro básico el toro los dos toros tiran el básico de la misma forma es como si tiraron un un rayo de energía a lo iron man un tremendo un tremendo pilar de luz ya se murieron que se murieron todos y se termina rindiendo el enemigo jasgar bueno no hizo mucho daño pero pudo de bufear quitar crítico y todo eso el toro 568 mil tanato fue el que hizo más daño vamos a ver otra peleita ahora segunda pelea y ahora vamos con atena con sion sapuri compartida con tanatos y con los dos toros frente a un equipo con canon de gemitis con sion sapuri con saorikido con oneiros con afrodita divino y con caín así que bueno hay mucha hay mucha reducción de daño y mucha protección de daño aquí y ya quedó marcado el toro por oneiros bueno al menos al menos va a quedar marcado por por ahí no por tanatos ahí está entonces tiene que esconder aunque explote está datos son ellos no le va a no le va a hacer no le va a hacer nada o sea no lo va a no lo va a marcar ahí viene la explosión ahí está y ahora sacarle bueno a menos que escondan a caín viene el toro no no lo hace le saca el alma le sacan el alma o negros le hubieran sacado el alma a caín pero pero bueno viene afrodita divino ataca y afro tira sus flores y tira muchas flores cuidado ataca el toro la nueva titánica y va y ahora otra vez la segunda no explosión titánica y nathena explota la saorikido cura ya cura demasiado ese ese es el tema de saorikido con su con su libro con su leyenda de caballero se bufa mucho en la en la vida y bueno ahora va a o neiros va a explotar ojo cuidado ese rompe cristal datos va a explotar se muere o neiros y le sacan el alma el toro le saca el alma aún a una unidad bueno ahí está ahí está el espíritu y si se dice se muere el y se muere el espíritu desaparece del limbo el el toro ahí reviven a o neiros se muere y se termina muriendo de todas formas buena buena estrategia esa de bueno no sé si será estrategia pero ese ese no sé si puc o algo así donde el toro se muere le sacan el alma aquí pueden ejecutar a saorikido se muere se termina muriendo él se termina muriendo el pobre el pobre afrodita se muere caín ahora y se muere el hasgar y tira alguna explosión titánica también y ahora toda la esperanza del universo radica en bueno en nadie porque partida terminó mandando al diablo a canon que buen paso no me esperaba un golpe tan fuerte de de partida 200 mil de daño 105 millón 523 mil tanto 700 casgar y 513 mil el toro hubo mucha curación saorikido curó 2.35 millones de vida estuvo bien vamos a ver otra pelea y ahora tenemos duelo de pandoras tenemos a atena atena shion sapuri y pandora comandante los dos toros el cómo se llama camus de c y el oponente juega con atena con canon de géminis pandora shion cantando ratanatos shion sapuri y orfeo y aquí le van a sacar el a quien le van a quien el pandora a quien va a convertir acá posiblemente a shion sapuri exactamente viene mandora tira tenedor para todos lados se nos muere nuestra pandora no todavía no aún hay patria pero viene tan atos ahora así que no mucha patria además que no queda no hay teníamos la energía aumentada bueno viene orfeo le saca el alma a pandora comandante así que está bien viene camus tira la ejecución de aurora se muere pandora pero explota de datos y nuestra pandora también se muere adiós pandorita fuiste buena y el camus está a punto de morirse también se nos muere el toro le saca el alma a shion sapuri lamentablemente hubiera sido mejor sacar el alma al al tanatos no va titánica ahora viene la explosión titánica se muere pierde una vida canon pierde la vida shion sapuri es van a ejecutar a orfeo de lira entonces ahora viene shion sapuri y protege esconden al camus para que el huevo no lo ejecuten viene canon de de geminis atacan al hasgar y esos gritos de dolor del pobre del pobre hasgar explota se muere si se murió pero tira la explosión titánica ambos toros están muertos se muere canon de geminis explota tanatos y ahora viene un un rebote pero está con protección el tanatos así que muchos rebotes no no había viene shion sapuri le pega tanatos esto es final fallo fotográfico muchachos fallo fotográfico sobrevive el si sobrevive un golpe y ahora viene el pisotón y ganó por un pisotón con todos muertos gracias al espíritu de shion sapuri increíble increíble buena 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 pelea good fight good fight vamos a ver una pelita más ok otra vez el mismo equipo vamos a ver si ahora si tenemos suerte esperemos que ahora si pandora pueda 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 convertir a alguien aunque no lo creo viene ahí el toro va a matar athena va a abrir de nuevo el campo y van a hacer otros 50 puntos de velocidad capaz que el camus apuri se ponga adelante abrió el campo bueno tiene canon de geminis va a esconder a aquí le esconde esconde a esconde al camus apuri viene en camus apuri congela no pasa nada le pegan un un mamonazo y el oscuro se aplica sobre canon de geminis así que no le llega no le llega daño viene la nueva titánica de hazgar explosión titánica y ahora otra explosión titánica se muere se muere todo y ahí bueno no se pudo no se pudo ejecutar porque quedó con con hielo hielo dorado al al canon viene canon sale de la daúd y ahora ataca a pandora siempre se la cargan con pandora y creo que se va a morir ahora si no es por ella uy sobrevivió viene el sida ataca se muere se muere el toro bueno uno de los toros se muere el otro sigue vivo le sacan el alma y ahora no va titánica de nuevo se muere ahí y se muere también el canon de canon de geminis pierde la primera vida explosión titánica y se termina muriendo hazgar con sus explosiones titánicas haciendo el trabajo de dios el trabajo el trabajo bendito de limpiar todo el campo de batalla buenas 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 peleas y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo muy buenas peleas todavía no entiendo por qué sacaron a muy de aries tan pronto desde la última vez que salió yo quiero ser pensar que tensen ama a aries de manera escondida cuídense mucho no olvides dejar tu like suscribirte al canal cuídense nos vemos en la próxima oportunidad chaito